Adiós TV Azteca, Anaí y Sali es la segunda eliminada de La Isla Desafío en Turquía. Ciudad de México, el famoso reality de TV Azteca, La Isla Desafío en Turquía cerró su segundo ciclo de competencias con mucho conflicto, debido a que ciertos personajes no han logrado conectar con sus compañeros, quienes mostraron estar dispuestos a todo con tal de deshacerse de aquello que les estorbe y los rebeldes lo consiguieron al despedirse de Anaí y Sali. Aunque cayeron en la austeridad de Playa Baja, desconocidos lograron recuperarse acumulando varias victorias, entre ellas la más importante, el juego por los brazaletes de salvación, los cuales les ayudaron a evitar la eliminación y como privilegio pudieron sumar dos puntos en el juicio para mover las estrategias de sus rivales, mientras que verdes y naranjas tuvieron que sentenciarse entre ellos. Para determinar cuántos integrantes de cada escuadra pelearían por su lugar se enfrentaron en la batalla por el honor, donde rebeldes salieron triunfadores y únicamente tuvieron que exponer a uno de sus elementos, mientras que intensos a dos, siendo los que obtuvieran mayor número de votos los elegidos. Tras realizar el conteo, Alejandro Lucchini anunció que por unanimidad Anaí y Sali tendría que ir a la eliminación, algo que ella misma sabía de manera anticipada ya que desde hace días la han elegido para los castigos debido a que se encontraban cansados de su actitud negativa, mientras que en representación de los naranjas lanzaron a Julieta Grajales, con quien han tenido fuertes roces y a Brenda Zambrano. Las tres chicas fueron acompañadas por un integrante de su equipo para ayudarlas a salvarse, siendo la prueba transportar por una estrecha viga de equilibrio varias piezas de madera, las cuales tenían que apilar hasta formar una torre firme, dado que tenían que regresar al punto de inicio sin que cayera, pero desafortunadamente Anaí y Sali tardó mucho y fue derrotada por sus rivales, convirtiéndose así en la segunda eliminada de la temporada. De este modo, ahora los verdes únicamente cuentan con cinco integrantes y veremos si su estrategia de sacar a Anaí les funciona. Debido a que en los circuitos era buena competidora y en cuanto estadística superaba a algunos de sus compañeros, por lo que con ella también se van puntos importantes, al igual que la polémica que disfrutan algunos de los televidentes. Si eres fanático de la Isla Desafío en Turquía te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde compartimos resúmenes, estadísticas, las mejores polémicas y algunos spoilers con los que podrás estar enterarte de los resultados antes de que se transmitan los enfrentamientos en la pantalla de TV Azteca. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.